Muy buenas noches, sean bienvenidos a su casa, canal 4 Tenerife un lunes más, fútbol4.com con muchísima alegría, con inmejorables noticias, solo faltó que el Tenerife lograra los 3 puntos en vez de ese empate ante el Mirandés. Ha sido una semana muy, 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 muy positiva y muy buena en el deporte local, en el deporte tinerfeño. La victoria del Canarias ante el Real Madrid ha sido orgásmica, ha sido una cosa totalmente brutal. Y luego pues que siguen en racha las distintas y los distintos deportistas tinerfeños. Muy buenas noches, Badeco. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué hora es? Las nueve, exactamente, o sea, las nueve de la noche. Nueve y dos minutos tengo que ir por aquí. Y nueve y un minuto, bueno, dos minutos porque tú vives en la zona metropolitana y eso ahí... Es una, en vez de una hora más, es un minuto más, es un minuto más, que el resto de la isla, claro. Ajá, cuéntanos, tenemos ahí polideportivo, tenemos mil cosas. Bueno, cuéntanos, vámonos primero con los resultados, como es habitual. Antes de que Badeco entre en la temática, ya más polideportiva y fútbol de tercera división. Vámonos con los resultados. Tenerife 1, Mirandés 1, El Corcón 0, Sevilla Atlético 0, Rayo 0, Reu 0, Girona 5, Getafe 1, Real Oviedo 2, Cádiz 1, Ucan de Murcia 1, Mallorca 1, el duelo en la zona baja de la clasificación. Huesca 1, Valladolid 0, Lugo 1, Almería 2, Levante 2, Elche 1, parece intratable este Levante. Nastic 2, Córdoba 1 y Zaragoza 3, Lumancia 0. Vámonos con la clasificación. Líder de la categoría, bueno, y en cuestión de pocas semanas, ya en primera división, el Levante 62 puntos. Girona 55, 10 menos tiene el Tenerife. En esa zona de playoff, por el ascenso, Real Oviedo tiene los mismos puntos, 45. Cádiz 44 y Getafe 43. Ya a 6 puntos del Tenerife, dos partiditos, el Huesca y Valladolid. Un poquito más, el Lugo con 37 puntos, Numancia y Reus con 36. Elche 35, los mismos que tiene Zaragoza y Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético que está en esa mini caída, que ellos en principio están también a 6 puntos de la zona de su objetivo, que es evitar el descenso. Nastic de Tarragona, 32 puntos, lo mismo que tiene Ucan de Murcia, que sale, ha salido de esa zona de descenso y que empieza a consolidarse en esas posiciones. Alcorcón 32 puntos, Córdoba 30 y ya 3 históricos, o prácticamente 4 históricos en esa zona roja de la clasificación. Tres equipos que estaban llamados a estar luchando por la zona alta, por el regreso a primera división. Rayo Vallecano, 29 puntos, Mallorca 29 puntos, Almería 28 y cierra la clasificación, nuestro último rival, el Mirandés. Vámonos con las palabras de Pep Martí al término del encuentro. No, yo creo que el empuje del Tenerife, hay que reconocer el trabajo y el fútbol y los jugadores del Tenerife y evidentemente poco a poco nos íbamos echando atrás porque no éramos capaces ya de mantener esa presión arriba. Hombre, nosotros somos un equipo que trabaja mucho durante los 90 minutos, que intenta presionar muy arriba y eso hace que los jugadores a lo largo del partido y más en un partido de estas características se vayan cansando. Era cuestión de juntarnos, no podíamos hacerlo más arriba, teníamos que hacerlo más atrás, así lo hemos hecho y al final hemos podido mantener el 1-1. Pero eso es porque no has visto muchas alineaciones nuestras entonces. Siempre jugamos así, siempre jugamos con tres delanteros, un media punta, siempre jugamos de esa manera y la verdad es que hemos jugado como lo hacemos habitualmente en todos los partidos y en todos los campos, en nuestra casa y fuera también. Sí, bueno, pero al final es lo que siempre decimos, no hay que lamentarse de lo que no tenemos, sino que trabajar con lo que tenemos y al final salen otros jugadores y tienen que intentar hacer el trabajo que siempre mandamos y que siempre intentamos para conseguir la victoria. Sí, es cierto que la primera parte nos costó muchísimo entrar en el partido y sin embargo en la segunda hicimos todo lo posible para llevarnos el encuentro, pero no estuvimos tan acertados como la semana pasada. Bueno, yo creo que en la primera parte no hemos sido capaces de manejar mejor el balón, de llevarlo de un sitio a otro porque nos estaban presionando muy bien el rival, nos asfixiaban prácticamente en una zona con muchos hombres, la otra zona siempre quedaba libre, pero no hemos sido capaces de encontrarla. Hemos intentado corregirlo en el descanso, lo habíamos trabajado durante la semana, pero evidentemente el rival también juega, nos ha presionado muy bien en la primera mitad, nos hemos encontrado muy espesos con el balón, no hemos sido capaces, pero poco a poco, cuando hemos sido capaces de encontrarnos con el balón, incluso en la primera mitad, es cuando han llegado las pocas ocasiones en la primera mitad y luego ya en la segunda sí que el equipo ha dado un poquito más de solvencia con el balón, mayor circulación, desequilibrio por fuera y luego nos ha faltado el remate. Pues mira, lo primero que tú comentas es lo primero que me ha venido a la mente, esa misma jugada, me acuerdo entrar aquí y decir que preferiría no hablar del árbitro y tal, pero creo que es que claro, cuando estamos aquí todo el mundo pensando en lo mismo, pues que ahora yo venga a decir lo mismo, yo creo que es más que claro, es evidente, sobre todo por la posición del colegiado, una posición en la que está tan clara como para poder verlo sin nadie delante, es un error muy importante, muy importante que evidentemente nos habría dado la posibilidad de luego materializar el gol, si lo hacemos el penalti, pues llegarnos tres puntos, está claro. Anthony ayer en el entrenamiento notó algunas molestias, hoy no se encontraba en condiciones de forzar, no tenía buenas sensaciones y no íbamos a arriesgar para nada, y Tyron pues están ya mismo haciéndole las pruebas ahora mismo, con lo cual en cuanto nos den los resultados intentaremos valorar hasta qué punto es la lesión. Sí, sorprende mucho, evidentemente seguramente el rival dirá lo contrario, pero desde mi punto de vista cuando se han hecho cuatro cambios en la segunda mitad y esos cuatro cambios obligan a hacer dos minutos, más el tiempo que se ha perdido, pues evidentemente habría que añadir más, eso es lo que pienso yo, pero al final ¿qué vamos a hacer? Pues dedicarnos a lo que nosotros podemos hacer, que es corregir nuestras cosas, y evidentemente pues esperar que la próxima vez tengamos más suerte, ¿no? Como siempre suelo decir, a lo largo de una temporada lo que nos dan por un lado nos lo quitarán por otro y está claro y es evidente que hoy pues hemos salido perjudicados, ¿no? No, pero Cristo es un jugador que nosotros lo conocemos y creo que nos va a dar fútbol y poco a poco él va a ir madurando y yo estoy súper contento y súper orgulloso del trabajo que hace en los entrenamientos y cuando le toca participar, evidentemente llevaba una serie de partidos sin hacerlo y no es fácil entrar en un partido como el de este, sobre todo en una primera unidad en donde no hemos podido encontrar el balón, es un jugador que necesita el balón para sentirse cómodo y en la segunda parte ha participado muchísimo mes, ha tenido, pues eso, no ha tenido el acierto de cara a la portería, pero es lo que yo siempre le digo, a mí no me importa siempre y cuando lo siga intentando, lo que no quiero es que baje los brazos y que lo siga intentando. Las palabras de Javier Álvarez, técnico del Mirandés, de Pep Martí, técnico del Tenerife. El club ha sacado una promoción este mismo mediodía, lo ha anunciado. Les resumo, muy fácil, muy sencillo. Próximos seis partidos del Tenerife, si usted quiere ir a ver Reus, domingo 19 de marzo, el Día del Padre, Real Oviedo, Girona, Lugo, Levante y Nástic, que son los seis partidos que nos quedan en el Eleodoro, puede comprar un abono y el padre, la novia, se llama. Tribuna, 140 euros por los seis partidos. San Sebastián, 80 euros. Herradura, 60 euros y Popular, 40 euros. 40 euros. Repito, tribuna, 140 euros. Seis partidos, donde podremos ver Reus, Oviedo, Girona, Lugo, Levante y Nástic. Casi todos estos equipos metidos en la pomada, en luchar por el ascenso, poco hay que decir ya del Levante. Estamos hablando de partidos trascendentales, no partidos de quitarnos de encima, partidos que estén teóricamente resueltos sobre el papel y demás, sino son auténticos partidazos los que nos quedan por vivir en el Rodríguez López. Tribuna, 140 euros. San Sebastián, 80. Herradura, 60. Y Popular, 40 euros. Esto va a durar menos que un bocadillo delante de Badaico. Veremos a ver qué pasa porque los bocadillos delante mío también duran, ¿eh? Depende de lo que sea, los condimentos que tengas, si tiene clavos, si tiene cemento, o sea... Si tiene lechuga y tomate lo quitas, ¿no? Sí, sí, sí. Si tiene lechuga, tomate, cebolla... Eso te engorda, eso te puede engordar. Sí. Y no es cuestión de... Yo quiero un tuyo, yo quiero un osillo. Oye, ¿tenemos ahí un montón de seguidores? Hay que hacer una cosa, que también estamos en directo en el Facebook, Carlos, ¿eh? Mira el nota, qué bueno. ¿Qué ganas tenías tú de hacer eso? Y nunca nos damos cuenta, siempre estamos despistados. En el Facebook, con lo cual también para que la gente pueda seguirlo. Evidentemente yo le he quitado el sonido porque no... Ya bastante es aguantarte contigo, como para tener que aguantarte dos veces. Pero en el Facebook de Canal 4 de Tenerife también se está midiendo el programa. Y el enano que dice que no se me va a costar hasta que papi le mande un beso. Venga, corriendo a la cama. Vámonos. Bueno, seguimos. Bueno, hay zona mixta, Carlos, ¿eh? Hay zona mixta. Hay zona mixta donde empezaron los juegos del Club Deportivo de Tenerife. Vámonos a la zona mixta. Oye, te veo preparado. Da paso tú. Bueno, vamos a la zona mixta del Eliodoro Rodríguez López. No, no es una decisión, ¿no? Estamos diciendo que esta liga es muy difícil. Cualquier rival te puede poner las cosas muy difíciles, como en este caso ha sido el Mirandés. Y bueno, nos llevamos un punto. Todos queríamos tres puntos, pero bueno, ya te digo. Ha sido un partido bastante disputado en que un reparto de puntos, pero bueno, estamos ahí en la pelea, ¿no? Todavía, ¿no? Sí, han ejercido una buena presión ahí arriba y nos han puesto en dificultades, ¿no? Sí que es verdad que nosotros hemos tenido bastantes ocasiones, ¿no? Para habernos puesto por delante en el marcador más amplio, pero bueno, ellos han aprovechado muy bien su gol. Han defendido con uñas y dientes y bueno, yo te digo que al final del reparto de puntos, que bueno, todos queríamos tres puntos, ¿no? Es lógico, pero bueno, yo te digo que está bien. Bueno, yo personalmente no me gusta hablar de los árbitros porque creo que en una liga tan larga a veces te dañan y otras te quitan, ¿no? Pero el penalti, por ejemplo, a más que se reclama, ¿lo has visto tú? ¿Te ha parecido? Muy lejos, me ha cogido muy lejos, la verdad es que sí, por pedir que no quede, ¿no? Pero la verdad es que me ha cogido muy lejos. Sí, bueno, nos vamos con un disgusto porque teníamos la sensación que hubiésemos podido ganar el partido. Pero bueno, el equipo ha hecho un buen trabajo, el balón no quiso entrar, hay días así. Claro, con la gente que viene a vernos, jugando en casa, tuvimos el control del partido. Bueno, no supimos concretizar las jugadas, pero bueno, hay que seguir trabajando. Bueno, es un equipo con la manera de jugar a disposición que tienes, pues es un equipo que te exige mucho. Pero bueno, tampoco tuvieron muchas ocasiones, ¿no? También teniendo una, y bueno, suerte para ellos que entró a la pelota, pero creo que el equipo en general ha sido muy superior. Pues sí, la verdad es que no ha sido lo que esperábamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un buen partido, hemos generado muchísimas ocasiones, hemos encerrado al rival en su campo, está claro que esperábamos sacar los tres puntos, pero bueno, no ha podido ser. Hay que seguir mirando hacia adelante, tenemos un partido de esos clave, yo creo, para la temporada el fin de semana que viene y lo tenemos que afrontar de la mejor manera posible. Bueno, ellos son un equipo diferente, ¿no? Son de esos equipos diferentes de la categoría que muchas veces te cuesta adaptarte a su manera de jugar por la manera que tienen de hacerlo, metes mucha gente por delante del balón y te aparecen nombres muchas veces por donde menos te lo esperas y es complicado, ¿no? Es complicado tomar esa primera toma de contacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que el equipo a partir de ahí se ha empezado a rehacer y ha ido creciendo según pasaba el partido, ¿no? La pena que no nos ha entrado y que encima el árbitro pues no nos ha querido dar ese penaltito que a lo mejor nos hacía falta, ¿no? ¿Lo viste claro tú desde el campo? Yo desde el campo creo que sí, pero vamos, no lo sé vosotros desde las cámaras si lo habéis podido ver mejor, pero vamos, a mí me ha dado la impresión de que sea un penaltito claro, pero bueno, tampoco te puedo decir la de la ciencia cierta. Bueno, un pelín de mala suerte, tampoco hay que volvernos locos, ¿no? Hay veces que te dan cosas, hay veces que te quitan, hay veces que hemos tenido mala suerte como un tema de las lesiones, otras veces que a lo mejor nos han respetado. Bueno, hay que ser positivos, saber que estamos haciendo las cosas muy bien, de que el equipo está en un buen momento, a pesar de no haber conseguido la victoria, pero que el equipo está haciendo las cosas bien. Intentar volver a la senda de dejar la portilla a cero, que yo creo que es lo clave de cara a sumar de tres en tres y seguir trabajando como lo estamos haciendo, porque yo creo que, insisto, que el equipo está en un buen momento. Germán, Camil y Aitor Sanz. Era la sonamista del Heliodoro. Tú te quedaste con la copla de la semana pasada, ¿te gustó? Me gustó, me gustó mucho. Yo viviría en carnavales, ya lo sabes, todo el año. Bueno, tú ahora enganchas, ahora tienes un montón de carnavales por toda la isla, y luego lo empatas con la romería Tegueste, que es la que abre la veda. ¿Sabes que eres medio... ¿Cafe? No, gafe no, no voy por ahí, signo de lo otro, cabroncete, ¿no? ¿Por qué? Porque, tú sabes, bueno, yo tengo una opinión, para mí los carnavales son los de Santa Cruz. Pero ¿cómo tú, el defensor del sur? ¿Tú, el defensor del sur? El sur, pero el sur son muchas cosas por arriba de carnavales. El sur es mucho más que carnavales. Yo una vez que acaben los carnavales de... O sea, y es verídico, o sea, es verídico. Cierra el armario. Los comprobaste. Cierra el armario. Yo una vez que acaben los carnavales de Santa Cruz, para mí es verano. Yo a partir de ahora, cada tarde, cada fin de semana que pueda, estoy en la playa. Y ayer te vas a hacer una fotografía. De verdad, me vas a hacer una foto espectacular. Aparte de un rinconcito que me gusta mucho. Sí, o sea, para mí ya, hasta la primera semana de septiembre que empieza otra vez la seriedad. ¿La seriedad? Es verano, es verano. Es tiempo de fiesta, es tiempo de disfrutar, de intentar, pues bueno, si uno puede irse de capaz de estar con la familia, con el chico, con la chica, con la chica, con el chico. Lo que te dé, ¿no? Con lo que sea, ¿no? Días pares chica, días impares chico. Sí, 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 no. No, el impar chica, el impar chica porque acá hay viernes. Yo soy muy... Viernes y domingo, el domingo por la noche. No, el domingo por la noche es para descansar, para estar en casa con las cortinas trancadas y que no tienen un rayo de luz. Y el mando a la play. Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí hoy? Bueno, antes que nada, que hoy no está ni la con nosotros, que le damos un beso grande, que está de viaje. No, no, está de viaje. Bueno, no, no, está bien de salud, está muy bien. Sí, no, no. Hay veces que no podemos compaginar todo y cuadrarlo. Bueno, Carlos, pues una jornada más en la segunda división B con empate del mensajero ante el Samudio. No le vale para mucho al conjunto de Mingoramas, que tan solo ha sumado dos puntos en seis partidos y ante rivales directos por la permanencia. El Samudio es el colista de la tabla clasificatoria. El Mensa va a enfrentarse este próximo domingo ya en su propio feudo, donde ya no pueden escaparse muchos más puntos. Si el equipo del Carrillo quiere salvar la categoría. En tercera división, una nueva jornada. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves el tema del mensajero? Yo creo que el mensajero, si nos aferramos a la temporada pasada, va a llegar con vida a la última jornada, a buen seguro. Porque Socuellamo, porque Logroño, porque Sánchez, tampoco es que estén haciendo una escapada monumental, sino que está todo apretado ahí, está apretadito. Estaba el mensajero antes de empezar el partido ante el Samudio a un punto de la promoción por el descenso. De ese puesto que te da la opción de pelear con otro equipo que haga promoción por el descenso de otro grupo. Está a un punto. Está a un punto del Logroño. Yo creo que siempre y cuando mantenga una regularidad, que no se le escape en muchos puntos, sobre todo en La Palma, en el Silvestre Carrillo, puede llegar con vida a la última jornada. Y esperemos que llegue con vida a esa última jornada y logre la permanencia porque su filial está haciendo una campaña magistral en la preferente palmera y a buen seguro se va a meter con otros ciertos equipos de la isla de La Palma en la pelea por intentar con un equipo tinerfeño y si no con un equipo gran canario, el asalto de la tercera división. Es el líder, conjunto con el paso de la parte alta, la tabla clasificatoria de la preferente en su grupo segundo, donde también está el Tanqueta, donde está el conjunto de los Llanos Aridanes, que la temporada pasada hicieron grandes temporadas y que a buen seguro se van a reforzar porque ya ambos equipos palmeros han comenzado a ir tocando jugadores de la preferencia de Tinerfeña y que con sus respectivos equipos o tienen los deberes hechos o ya no pueden luchar matemáticamente por asaltar la plaza que ocupa el Wimar y el conjunto del Icodense. Yo espero y deseo que al mes haya de conexiones o si no, salvado ya a la última jornada. En tercera división, Las Palmas, Atlético Líder, Villa Santa Brisa, San Fernando y Tenisca, que se mete en la cuarta plaza tras derrotar en el Mirca. Imagínate, un derbi palmero en segunda vez la próxima temporada. Ojalá, qué bonito sería. Muy bonito, es una guerra civil. Qué bonito, no, sería muy bonito. Es una guerra civil. Sería muy bonito, Carlos. Te puedo decir, guerra civil y subimos dos seguidores. El Tenisca que ocupa la cuarta plaza a merced del pinchazo del Yaisa en la vega de San Mateo, en el centro de Gran Canaria, en Telefonerías Pulido, que además también se desbanca de esa promoción por el ascenso. Por la parte de abajo, Santa Úrsula y Telde prácticamente están con un pie y medio en la categoría preferente. Esperemos que primero el Santa Úrsula logre la permanencia en estas últimas diez jornadas que restan. Y el Vera, tras derrotar al San Fernando 3-0 en el Salvador Ledesma, se agarra como un clavo ardiente a la permanencia. Quien se complica muy mucho es el filial, el Tenerife B, que está a tres de la zona de... Pero tienes cuatro equipos por debajo. Sí, pero estás a tres, Carlos. Pero bueno, pero tienes tres. No sé. Yo creo que la situación... Evidentemente, no es buena la situación. No es la... O sea, no sé si la política del club es destituir o darle paso a un lado a un entrenador con la temporada en curso. No lo sé. Eso sí, ¿verdad que lo desconozco? Hace mucho tiempo que no sucedería algo similar. Pero, si verdad que... No recuerdo yo... Si el club... O sea, el filial... El último ascenso fue con Fabián Rivero a preferente, ¿verdad? Uf, me pillas un poquito... Sí, bueno, que en aquel once que se jugaba el de Sansón Telde estaba Julio Hormiga, Kirian... Había un auténtico... Lo que sí es verdad, Carlos, que algo está pasando y algo tiene que cambiar en la base del Tenerife cuanto antes porque el filial está a tres de la zona roja porque además también en División de Honor hemos conocido en la jornada de ayer que Las Palmas por octavo año consecutivo creo es campeón de División de Honor que San José le ha arrebatado la segunda plaza de Copa del Rey al Tenerife y que está todo tan apretado ahí que hasta el sobradillo podría pasar al propio club deportivo Tenerife con lo cual algo tiene que cambiar cuanto antes en nuestra base para intentar mejorar los números Las Palmas no puede ser campeona con todo el respeto en el mes de febrero en marzo en la primera semana de marzo algo estamos haciendo mal para no competir al mismo ritmo y al mismo nivel que ellos la vela chica el Tenerife B con lo cual algo tiene que cambiar bueno esta semana va a ser semana de Copa Leodoro Carlos también porque el miércoles a las 4 menos cuarto en el Fraile en el Sur ¿Cómo vas a poner un partido el miércoles a las 4 de la tarde en el Fraile en el Sur cuando tienes al Canarias que se está jugando el pase a la siguiente ronda en la Champions League del baloncesto? Estos partidos creo que ya están programados estas fases de ronda de la Copa Leodoro el miércoles a las 4 menos cuarto no tienes tu razón tienes tu razón pero teniendo en cuenta luego no me vale luego no me vale eso de que el que va al fútbol no va al baloncesto el que tal bueno ahora mismo creo que es un momento histórico para el baloncesto tinerfeño algo que no nos podíamos imaginar pero vamos ni en la mayor fantasía sexual del mayor seguidor del Canarias o del baloncesto tinerfeño y hay que apoyar todos al Canarias el próximo miércoles ahora lo hablaremos en polideportivo si porque además necesitamos ganar por arriba de 3 después de ese infierno una victoria porque al final casi que una victoria normal pues si lo que comentábamos en la tercera división es semana de Copa Leodoro Carlos el miércoles 4 menos cuarto en el Fraile Ibarra los llanos de Aridane y a las 9 en el Juanito Marrero bueno los llanos de Aridane vale venga entiendo el horario entiendo que tienes que coger el vuelo de las 8 a La Palma lo desconozco el último vuelo que regresa a la Isla Bonita y luego a las 9 mismo miércoles se van a enfrentar también en el sur las Ocas con el Buzanada puede ver a ver una final aronera me dicen por aquí para Vadi ya es tiempo de Carpona es verdad es verdad hay una anécdota muy bonita con la Carpona porque además sucede con un político con una política mejor dicho con una alcaldesa para ser más exactos en un muelle de nuestro precioso sur de la isla de Treife con lo cual cuenta 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 es muy curioso es muy curioso una alcaldesa lanzándose una carpa no 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 la salpicaste ella no se lanzó porque no quiso pero yo la quería empujar no son bromas son bromas madre mía no pero es verdad es verdad es una anécdota muy curiosa con la alcaldesa Arico con General Fumero que estamos en su poris natal y bueno ahí pues nació eso de Carpona no sé si la persona que te manda ese whatsapp y Taiza puede ser de bueno y Taiza un besito también para Itaiza es curioso seguramente te tendrá ahí por ahí te habrá mandado el whatsapp pero como estás tan pendiente no es que yo estoy hablando otro whatsapp yo estoy hablando otro whatsapp que nos llegue y que nos confirmen que sí que está uno aquí en vilo lo que te comentaba Carlos esa la tercera división la copa de Leodoro que va a haber jornada de copa de Leodoro y además va a ser muy importante la semana para Libarra porque va a recibir el miércoles a los llanos el sábado al tenisca y el miércoles 15 a las 5 también en el sur va a disputar ese compromiso atrasado con el Yaisa con lo cual semana de liga y copa de Leodoro en 8 días 3 partidos 6 puntos para Libarra que pueden ser importantes para meter a un equipo de nuestra isla en esa parte alta de la tabla clasificatoria para pues por qué no disputar una promoción por el ascenso a la segunda división B y lo que te decía de división de honor Carlos esa victoria de las palmas que le hace campeón por octavo año consecutivo de esta división de honor juveniles San José segundo partidazo el viernes en las delicias a las 8 San José Club Deportivo Tenerife por la parte alta de la tabla clasificatoria Carlos partidazo en esa en esa delicia entre San José y Club Deportivo Tenerife va a ser un auténtico partidazo sí tengo un vídeo de un qué bueno lo que hiciste mirando ahí cómo hazlo acércale el plano ahí 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 eso mira esa es la tuya hazlo hazlo otra vez porque es un tono tengo un vídeo me pareciste a Pepe Navarro tengo un vídeo Carlos de un partido de juvenil división de honor que sucedió en la en la de la longuera entre el entre el longuera división de honor y el San José el partido transcurría con total normalidad cuando sucede ahí el el árbitro me parece la actitud de Ayrán Farinha el colegiado del partido me parece súper acertada porque pero nadie fue a ver al delantero en ese momento hay un saque de banda se para el partido Ayrán para el partido y en ese momento cuando realmente se ese choque prácticamente lanzos del laxos del recordó mucho a la caída de Fernando Torres la pasada semana del partido hay un jugador del longuera que va a ver al portero de los primeros que va a ver al portero y tenía una relación un poco como diciendo uy que aquí pasa algo raro aquí lo vamos a poder ver uno de los jugadores del longuera de los primeros que se acerca al portero vemos como sale de esa de ese barullo donde 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 está el portero ahí está ahí el que sale corriendo fíjate el gesto que hace como diciendo uy aquí pasa algo ¿no? sí aquí pasa aquí pasa al final ¿qué pasó? afortunadamente se pudo recuperar el portero ¿y el delantero? el que fue a rematar porque nadie se me ha ocupado del que fue a rematar también entre los aficionados había una enfermera también hizo acto de presencia la ambulancia en el Antonio Aguari afortunadamente el guardameta se pudo recuperar y ya está prácticamente Ángel pues con total tranquilidad descansando en su domicilio y aprovechamos un abrazo al guardameta y a David Martín que es un hombre de división de honor y que nos cedía el vídeo para poder ponerlo Muchísimas gracias a él también gracias a toda esa gente que nos facilita los vídeos que nosotros siempre que podemos pues los intentamos poner ¿no? y evidentemente agradecer que sigan en contacto pues con este hombre este hombre de Mazapán de Mazapán o de Miga Carlos de Miga de Miga que más tenemos no está está bonita la división de honor porque tristemente tenemos que decir que bueno que entre esos equipos de la parte alta implicados por la segunda plaza hay tres de la isla de Tenerife que San José Tenerife y Sobradillo que también entre todos los grupos el mejor tercero o uno de los mejores o uno de los mejores terceros puede también jugar Copa del Rey con lo cual también un tercero puede raspar veremos los números de los terceros de otro grupo y por la parte de abajo pues la Socas Grupo González está prácticamente ya con un pi medio en preferente y el marino que está en la zona roja pero con muchas opciones de salir de la zona complicada tabla clasificatoria y el viernes también en los cristianos el marino va a recibir a Longuera a las nueve partidazo partidazo también por la permanencia partidazo por la parte alta el viernes en las delicias los dos necesitan los dos necesitan los tres puntos y por la parte baja en la por la permanencia Carlos sin duda sin duda alguna bueno en el resto de Panamá Polideportivo si me permite le pongo una peluca y vengo para adentro no mira en la liga en la liga se ve Carlos victoria del del grandioso hay alguien que no sepa que el Canarias venció al Real Madrid bueno hay alguien que no lo sepa lo preguntaremos lo preguntamos a ver si nos contestan lo preguntamos hay alguien que no lo sepa podemos también abrir la línea de teléfono después a lo mejor en tiempo de tertulia abrimos un poco la línea telefónica para que nos acompañen y que y que y que hagan las preguntas también a los con tertulios y también podría ser mira no es mal plan y demás no sobre todo porque hoy van a ver no es mal plan ahora mira la cara de Eduardo mira la cara de Eduardo cuando acabas de decir eso de abrir las líneas telefónicas bueno vienen dos dos grandes peloteros y dos buenos y dos buenos amigos bueno en la liga ACB pues esa victoria del del Iberostar que la afianza a la segunda plaza y además segunda primera plaza primera plaza primera plaza líder y además en solitario con dos victorias por encima tenemos el miércoles ese compromiso con el Pau con el Pau ahí también estuvo en este caso en el de fútbol Vitolo en el Pau de Salónica exactamente exactamente ahí la afición los más radicales van a los pabellones sin camisetas se quita la camiseta como si se tratara de si se tratara de un estadio al mira el Canarias podría contactar contigo para que fueras ahí a quitarte la camiseta también no 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 me llaman que no voy a quitar la camiseta seguramente los intimida los distrae seguro siempre se me dio muy mal el baloncesto siempre se me daba muy mal mira que tienes un aire de chichos terremoto a mi me gustaba mucho el voleibol y además jugarlo con mis amigas se me dio mucho el voleibol el baloncesto para el fútbol era malo y para el baloncesto era horroroso era penoso daba pena daba pena no llegaba al aro hombre no llegaba o sea me refiero tirando Carlos saltando saltando no saltando no al rebotar al caer imagínate la que podíamos bueno Carlos y además también 4-7 escala richard tu madre está bien ¿no? si nos está bien bueno se celebró también en el norte de la isla Carlos en el municipio de los Realejos y la Orotava el campeonato de la Superliga Junior de voleibol femenina que ahora tuvimos en su día aquí también a David Martín y nos comentó bueno la victoria el campeonato se queda para el conjunto del élite volei de Rada Azul del Rosario que logró imponerse 25-19 23-25 23-25 y 21-25 al juvenil a la base del conjunto del Barcelona con lo cual el conjunto de Rada Azul es campeón de esta Superliga Junior Femenina enhorabuena 2017 Carlos enhorabuena ¿qué más tenemos por ahí? nada más mandar un abrazo a mi amigo Tony que está ahí escribiéndonos también al Whatsapp y para su hijo Antonio bueno vámonos vámonos a publicidad enseguida estamos con ustedes en tiempo de Tertulia no descarten que abramos la línea telefónica ahí a Eduardo le empieza a bajar el sudor no lo descarten no lo descarten podría haber sorpresas a lo largo de la noche nos vamos a publicidad en pocos minutos estamos con ustedes de Tertulia Chau